Música 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 ¡Suscríbete! 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 En la tigueto, en la tigueto, I'm singing tigueto, en la tigueto. En el ghetto y party, todo el mundo, everybody, estamos flow, rastafari, está perfecto ese party, mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari, DJ no le baje, ponganla de tego y de la ni. Ese culo es tequilate, se te notan los pilates, o tú ganas o yo ganas, no lo dejamos un empate, en mi casa es el remate, no fuimos low key, callao sin dar detalle, la gente ya se le cuenta que montamos la disco en la calle, ya está. ¡Levántense! Quiero parar en la tigueto, no stop the party, yeah, quiero parar en la tigueto, no stop the party. I'm running through the world like a running back, Scarface world's mind running back, 30,000 people in here and on, 80,000 people in London, Wembley, 90,000 people in Morocco and I'm just getting warmed up, bop boga, catch me with red one in Stockholm, Bay Roo cafe, get my drink on, while all the pretty women hit the hookah, all of them suiga, suga, galerifroda. Galerifroda. They can't, they don't, they never will, stop the party. They can't, they won't, they never will, stop the party. Y, 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 Y Es amor, así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te dan más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga, ella solo hace payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Que hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Que esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo mientras él y no soy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!